Hoy tenemos un domingo lleno de fútbol y empezamos con un verdadero partidazo, el clásico sudamericano, Brasil vs Argentina. ¿Cuál será el vencedor? Esto analizaremos, así que comenzamos. Este encuentro se jugará hoy a las 4 de la tarde, hora brasileña y argentina, y se disputará en la ciudad de Sao Paulo, y es válido por la fecha 6 de las eliminatorias. Ambas selecciones vienen bastante bien en la tabla clasificatoria, Brasil es el líder con puntos perfectos, mientras que Argentina se ubica segundo con 15 puntos. Recordemos que no hace mucho se enfrentaron por la final de la Copa América, donde Argentina fue la campeona. Sabemos que Brasil ahora no tendrá algunos jugadores importantes, pero de todas formas sigue siendo una selección bastante complicada en casa. Pero bueno, en anterior fecha Argentina obtuvo una victoria a domicilio ante Venezuela que fue bombardeada de remates, y la posesión también fue dominada por la albiceleste. El juego de Scaloni ha funcionado bastante bien y hace mucho que no pierde un partido. Hoy es el verdadero reto y veremos si Argentina será la selección que le pare a la brasileña, que viene arrasando con todas. De hecho Brasil fue a tierras chilenas y obtuvo los 3 puntos, y aunque eso sí fue partido con polémicas otra vez. Los goles que se comieron los chilenos le salvaron a la canarinha. Por cierto muchachos, Brasil está a dos triunfos para ya estar en el promedio de los clasificados al mundial. Así que a mitad de las eliminatorias Brasil estaría más cómodo que nunca y pensando más en Qatar. Y bueno gente, ¿cuál es el favorito a ganar este duelo? Pues como vemos de muchísimos votos, el favorito es Brasil. Y en las casas de apuestas también confían bastante en los brasileños, aunque no con un gran porcentaje. La verdad es que Brasil nunca ha perdido en casa por eliminatorias. Y hoy Argentina que tiene un gran equipo podría lograr la hazaña. Yo en mi pronóstico dije que puede este encuentro terminar en empate. Ambas selecciones dividirían honores y eso les sirve para las dos. En fin gente, déjame tu pronóstico de este partido en los comentarios. Gracias por haber visto este video y nos vemos a la próxima.